Y nosotros estamos haciendo con una preparadora física que se llama Dayana, nos está dando todos los días ejercicios para hacer. Al principio hacíamos por Zoom todas juntas y ahora hacemos individualmente, pero nos mantenemos haciendo ejercicio. ¿Cumplen todos? Porque también en esta etapa hay algunos que no lo deben estar cumpliendo. ¿Hay una obligación de esos trabajos mandarlos? Y en realidad hay una obligación, pero cada uno tiene su tiempo, hay chicas que son más grandes y laburan, no pararon. Pero nada, se trata de que siempre se mande un video mostrando que estamos haciendo actividad física. Bueno, sobre todo una actividad para ustedes que todavía la verdad no saben cuándo van a volver, ni de qué manera, si podrá ser de forma recreativa, si juntarse a entrenar, jugar por el contacto que hay parece ser una de las últimas que va a volver, ¿no? Sí, todavía no se sabe, como todo, dicen que los clubes van a ser los últimos en abrir, así que nosotros no tenemos que preparar para el torneo y, bueno, tratar de seguir a ritmo siempre. Bueno, vos además estás entrenando a las más chiquitas. Sí, estoy con todo el mini básquet, así que estamos con Chelo. Por suerte, tres veces a la semana damos clases por Zoom a todos, damos desafíos con los padres, así que tratamos de mantenernos también activos. Gracias por ver el video.